¿Qué tal sabanita del canal? ¿Cómo están? Esto es AcmecanicaMotosTV, tu canal de AyudaBiker y ve este video hasta el final porque te quiero ahorrar dinero. Yo sé que gastas mucho en reparaciones cuando tienes algún problema con tu motocicleta o tu motoneta o a veces hasta los mismos mecánicos te llegan a quitar dinero. Déjenme decirle por qué estoy haciendo este video. Yo leo los comentarios de mi canal AcmecanicaMotos y luego he leído que dicen oye mi motocicleta tiene este problema y que crees ya le cambié esto, el otro y el otro y el otro y nada más no queda. Eso es una gastadera de dinero porque los componentes que ellos me han dicho ni siquiera tienen que ver con la falla que tiene su motocicleta o motoneta. Por eso vamos a comenzar. Esto va a estar chido, no te lo pierdas. Te voy a decir lo que ocasiona las fallas en una motocicleta, los componentes asociados. Esto para que ya los vayamos ubicando, ¿ok? Cuando tengas algún problema ir directamente a checar esos componentes, no los demás que no tienen nada que ver. Vamos a comenzar. Primero, cuando una motocicleta no arranca. Cinco son los componentes o son los elementos que tienen que ver con este sistema. Ya no hay más. Primero, la marcha. Después, el solenoide. Después, también la batería. El interruptor del embrague. Y el interruptor de las velocidades. Son cinco nada más. Ok, estamos hablando del sistema de arranque. Cuando la moto no quiere arrancar, estas cinco cosas son las que debemos de checar. No tiene nada que ver el CDI. No tiene nada que ver las barras delanteras ni el carburador, ¿ok? En el caso de las motonetas, es la marcha, la batería, el solenoide y los interruptores del freno. Esos son los únicos. Sistema de arranque mecánico, eso ya es otro asunto, ¿ok? Ahora, cuando una motocicleta no enciende. Arranca, pero no enciende. ¿Qué elementos son los asociados a este problema? Primero, yo creo que ya sabemos muchos que el CDI, la bobina de alta, la misma bujía que a lo mejor no esté bien calibrada. Y en el caso de las motonetas y algunas motocicletas que manejan un CDI de corriente alterna, ahí puede ser el estator, ¿ok? No tiene nada que ver su sistema de carga. Solamente vamos a hablar de el sistema de encendido. También, nuestro carburador se asocia a la falla que nuestra moto no quiera encender. Ya que si está bien tapado, bien obstruido, pues obviamente con el filtro de aire. Pero aquí no tanto. Voy a decirles por qué. Porque por muy dañado que esté el carburador o muy tapado que esté el carburador, si llega a caer un poquito de aire y un poquito de gasolina a la cámara de combustión, el motor va a trabajar. Quizás no tan bien, pero va a trabajar. ¿Ok? Así que, sistema de encendido tiene que ver con la bujía, con el cable de la bujía, bobina de alta, el CDI y el estator. Ahora, cuando una motocicleta o una motoneta no carga, nada más tenemos tres componentes asociados. Que es el estator, que es el generador de electricidad, ¿ok? Estator, generador de electricidad es lo mismo. Regulador, rectificador y batería. Ya no hay más. No tiene nada que ver el CDI, no tiene nada que ver el carburador, ni la chispa, nada. Solamente cuando una motocicleta no carga, tiene que ver con el estator, con el regulador y con la batería, ¿ok? Esto también tiene que ver con que las luces están como que inestables. Entonces, de repente, a lo mejor prendes una direccional y todas tus luces empiezan a destellar igual. Tenemos ahí problemas con la batería, ¿ok? No tienes por qué cambiar las barras cuando tu moto no carga. Ahora, que cuando tienes jaloneos, cuando la bujía se te llega a mojar de gasolina, cuando la bujía está negra, cuando sale humo negro por el escape, cuando la motocicleta en relenti no se mantiene o en alta no se mantiene encendida. Eso ya tiene que ver con el carburador. Posiblemente esté mal carburada la motocicleta, posiblemente estén tapadas algunas espreas, posiblemente a lo mejor también necesitemos darle una limpieza porque a lo mejor tira gasolina, así que solamente las fallas que les mencioné te las puede dar el carburador. Por cuestiones que te pase mucha gasolina o muy poca gasolina cuando la necesites o no te pase nada de gasolina cuando lo requieres. Y bueno amigos, nos quedamos con estas cuatro que son las más comunes. Nos vemos en una parte dos donde van a venir todas las demás. Aquí abajo en los comentarios escriban la falla que ustedes tienen y yo así como hice esto, los voy a sacar para que ustedes puedan salir de sus bronquillas. Gracias, esto es Mecánica Motos TV, canal de ayuda a Biker.